Muy buenas a todos, tarbosaurios. Estoy aquí después de venir del cine, de presenciar la película Wonder Woman 1984. Tomamos, por supuesto, las pertinentes medidas de seguridad. Mascarilla, protección, te la puedes bajar para comer palomitas, pero en general manténla. Me la he quitado ahora porque aquí estoy solo. Y vamos a hablar de la película. Yo, como muchos sabemos, me encanta Wonder Woman, ¿vale? No la conocía mucho antes del universo de DC. Sí que la había visto en dibujos animados de la Liga de la Justicia y me gustaba, pero quería saber más de ella. Y desde el comienzo de este universo, desde que apareció en Batman contra Superman, ella me encantó. Eso sí, sentí que la estaban metiendo muy... con calzador en la película. Luego vi su película individual y me encanta. Es una película de 9 para mi gusto. A lo mejor no le doy el 10, pues, por minucias, por detalles, porque hay cosas por pulir. Pero vamos, ¿qué película tiene un 10? Pues esta para mí es un 9 perfectamente. Wonder Woman me encanta. Y llega por fin la secuela. Yo tenía temores. Tenía temores porque al ver los trailers pensaba que se iban a desmadrar mucho del tono original que la primera tenía. Pensaba que de la seriedad de la primera se iban a ir un poco a la comedia. Pero no lo han hecho, no lo han hecho. Sí hay más comedia, ¿vale? Pues son los 80, tenemos un personaje fuera de lugar como lo es Steve Trevor. Esto no es un spoiler, salió en los trailers. Y me gusta la idea de ver a un hombre de los años 10 en los años 80, ¿no? Yo soy un hombre de los años 10 ahora mismo, de los años 10 del siglo XXI. ¿Qué pasa si me plantas en los años 80 del siglo XXI? A lo mejor... A ver, quiero decir, con esta edad, ¿no? Llego yo a 2084 y digo, ¡guau! ¿Lo que es esto? Y digo, ¡guau! Un robot que me hace la comida. ¡Guau! Y ahora resulta que podemos caminar por las paredes. Pero qué moderno todo, ¿no? Molaría mucho. Y esto se ve en la película en varios momentos y me gusta. A nivel de acción, sí que tengo que decir que es un poco más flojita que la primera. Los héroes. Igual no me termina de hacer gracia que estén... ¿Cómo decirlo? Están muy solos, ¿vale? Es mucho Steve y Diana, Steve y Diana, Diana y Steve. Bueno, de hecho, Diana y Steve, ¿no? Diana es la protagonista. Igual me faltó esa compañía tan agradable que tenían en la primera parte. Pero aparte de eso, pues muy bien. Sale lo del avión invisible. Explican por qué. Tampoco es spoiler. Salen los trailers. Y la historia, dentro de su sencillez, ofrece caos, ofrece dilemas, ofrece romance, por supuesto. Todo lo que tiene que tener una buena película de DC. Tiene algún tema intelectual, es más seria. Desde luego no se mete en chistes de... ¡Oh, el pene de Hulk! ¿No? Tipo Thor Ragnarok. O chistes de los guardianes de la galaxia. Que algunos están bien, pero a veces llegan a cansar. Y si bien hay comedia, es sobre todo comedia visual, ¿vale? Pero también cuando se tiene que poner seria, se pone seria. Me decían, no te va a gustar Pedro Pascal, ¿no? Como Maxwell Lord. Me ha encantado el personaje. Es un presentador de televisión, el tipo súper guay. Es un guaperas que gusta mucho a la cámara. La cámara le quiere. Pero luego es un venido a menos. Es un tipo que tiene un pasado muy duro. Su situación actual no es tan brillante como él trata de aparentar. Y me gusta mucho ese tema de la película, ¿no? Como realmente a veces la gente parece algo, pero luego tiene un doble fondo. Y como Diana tiene que superar que vive en otra época. Al mismo tiempo debe mantenerse en el anonimato. Porque si recordamos, ella no decide salir a la luz hasta Batman contra Superman. Si hemos visto Batman contra Superman, sabemos que es la muerte de Superman lo que la impulsa a salir a la luz. Eso podrá estar bien o mal. Pero es lo que hay y es lo que está establecido. Por lo tanto, hay que respetarlo. Entonces, esta película no es irrespetuosa con la continuidad del universo, que era lo que yo más me temía. Y a pesar de ser posliga de la justicia, respeta todo lo que sucedió en esta. Y esperemos que respete todo lo sucedido en el Faxnider Cut, que supongo que veremos en torno a 2021. Yo, la verdad, no soy de esas personas que están desesperadas por verlo. Lo veré seguramente, ya por interés cultural mínimamente, porque es curioso lo que ha sucedido. Aunque realmente mis películas favoritas de este universo son Wonder Woman, Aquaman y ahora esta. Por lo tanto, estoy deseando una Wonder Woman 3, o como la llamen. Una Aquaman 2. Así que... Wonder Woman 84. Me encanta Pedro Pascal, como ya os he dicho. Sí, sé que estoy yendo un poco desordenado, ¿vale? Como me va viniendo. La chica que hace de Bárbara, a lo mejor... Esa yo al principio pensaba, uy, que nos van a traer otra Edward Nygma. Sí que es cierto que el comienzo tiene unos minutos que recuerdan a Superman 3, al comienzo de Superman 3, de la cadena de desgracias. Pero son dos minutos, ¿vale? No molestan. Hay un prólogo alucinante, con música de Hans Zimmer a tope. Ya no es Gregson Williams como fue en la primera. Y tengo que decir que me gusta como retoma Hans Zimmer a Wonder Woman. Lo he notado fresco, lo he notado enérgico, ¿vale? Porque Wonder Woman no la grabó él, pero el tema sí lo hizo para Batman contra Superman. Y luego, Batman contra Superman creo que dijo que era su última película de superhéroes que pensaba retirarse del cine de superhéroes. Que ya estaba quemado, que sentía que ya tenía poco que ofrecer. Pero en esta lo he notado fresco, lo he notado vibrante. No me ha gustado tanto cómo ha hecho el tema de Wonder Woman. Creo que lo hizo mejor en Batman contra Superman. Pero vamos, por poner alguna pega, ¿vale? En lo referente a los personajes, casi todo se centra en cuatro, ¿vale? Es una película principalmente a cuatro voces. Diana, Steve, Maxwell Lord y Bárbara. Entonces, entre esos cuatro surge todo. Y sí, evidentemente hay extras, hay más personajes, hay gente que lucha. A ver, hay más, como siempre, ¿vale? Pero los demonios internos, las luchas, las guerras, las paces, todo se centra en esos cuatro personajes. Y creo que está bastante bien hecho. Yo apruebo prácticamente todo lo que hay en la película. ¿Qué haces que puedo tener? No son muchas, la verdad. Porque la duración es larga, ¿no? La película dura 150 minutos y eso a lo mejor te lo puedes permitir en una Infinity War, una película más coral. Pero no me ha molestado. No he mirado el reloj ni una sola vez. Yo estaba ahí viendo la película y encantado con ella. Así que no ha habido ningún problema con la duración. Quejas que podría tener yo, la verdad es que son mínimas, ¿no? Mínimas en que a lo mejor Dayana se luce menos, en lo referente a escenas de acción. Pero por otra parte sé que Dayana tiene que lucirse menos, porque tiene que mantenerse en el anonimato. Entonces, no me gusta, pero lo apruebo. ¿Sabéis? Tengo una dicotomía con ese tema. O sea, yo quería verla en acción, pero sabía que no debía verla demasiado en acción. Así que apruebo eso, no hay problema. Por momentos, los villanos, especialmente Maxwell, vamos, pasan muy por encima a Dayana y a Steve, que son los protagonistas. Aunque tampoco es eso ningún problema para mí. Como ya os he dicho, me gusta el juego de fuera de época. Me gusta la moraleja, porque si bien yo no le llegué a dar un 9,5 a la primera. Un 10 no, ¿vale? Un 10 para mí lo consiguen muy pocas películas. No le di un 9,5 a la primera, ¿vale? Pero no se lo di, porque la moraleja quedaba difusa al final. Y era una película que estaba conduciendo todo muy bien, pero en el último momento te daban un revés. Y la moraleja se desdibujaba un poco. Era un fallo menor, ¿vale? En esta, la moraleja va desde el principio muy bien hilada. Me gusta mucho el enfoque que le han dado. Y luego, ¿cómo se ve el amor entre las personas? ¿Cómo se ve que a veces lo que deseamos lo tenemos delante y no nos damos cuenta? Pues me parece fabuloso como lo han manejado. Yo aplaudo perfectamente a Patty Jenkins. Sé que ha hecho esta película con todo el equipo, pero noto mucho corazón en ella. Noto corazón del artista. A nivel visual, respeta bastante la primera. Hay una escena de acción que me parece un poco fea cómo está grabada. A ver, fea. O sea, es imposible que salga fea una escena en la que se pelean, vamos, un leopardo y Wonder Woman, ¿no? Pero no me termina de convencer. Los ángulos de cámara, un poco movido, ¿vale? Pero eso es solo la batalla preclímax, ¿vale? Digamos. Ahora, una vez todo transcurre con cierta normalidad, pues a mí me gusta. Hay algún poder de Diana que igual, digo, bueno, esto es un poco flipada, ¿no? Pero es una película de fantasía, de acción, de aventuras. Así que la he disfrutado. Se mueven unas coordenadas distintas. Y de Max, os tengo que decir, ojalá la Liga de la Justicia hubiese tenido un malo así, ¿vale? Porque es un malo con cierto trasfondo. No es un malo de, oh, voy a destruir el mundo porque soy emo. Hay más. Así que yo estoy contento con la película. Críticas que le pueda meter, pues las miniquejas que os he dicho, ¿vale? Pero por lo general es una película a la que perfectamente le puedo conceder el siete, siete y medio, sin ningún problema. No voy a hablar de spoilers, no lo creo necesario. Simplemente me gusta el final, la escena postcréditos, los mensajes de amor y de esperanza que hay en la película, que creo que ya me estoy repitiendo. Y sobre todo, el ver a la gente queriéndose, abrazándose. Eso es muy necesario en estos tiempos. Y además, imágenes, iconografía navideña cerca del final. El tema ochentero está bien empleado, bien empleado, pero no sobreexplotado a lo loco, ¿no? Porque los ochenta llevan muchos años de moda y hay muchos nostálgicos con ellos. Y a mí ya me llega a saturar tanto, oh, viva los ochenta, viva los ochenta, viva los Gremlins, viva el retorno del Jedi. Que sí, que eso está muy bien. Pero bueno, también tenemos que probar otras cosas, ¿no? También hay unas escenas que me han recordado clarísimamente a Indiana Jones y me han encantado. Y creo que esto es todo, ¿vale? Que lo voy a dejar por aquí porque ahora mismo no tengo mucho tiempo, entre otras cosas. Sobre todo pediría que no volvieran a tener altibajos, ¿vale? Que no sean las películas Wonder Woman y su secuela y el universo de DC, por favor. Que no sean las buenas y el universo de DC, por favor, ¿vale? Que haya un poco más de consistencia en la calidad, que mantengan a raya unos buenos productos. Y yo he encantado de seguir pagando por vuestras películas, ¿vale? Sobre todo ahora tenéis la oportunidad de seguir creando un buen universo, coherente y que funcione. Por mi parte nada más, ¿vale? Esto es todo por Wonder Woman 84, una película que os recomiendo encarecidamente. No creo que vaya a ganar ningún Oscar ni nada. Pero bueno, una nominación no le sentaría mal, ¿no? Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo, dejadme un pulgarcito arriba que no estaría de más aquí, ¿vale? Y ya nos veremos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!